Los gráficos son algo que sin duda alguna hacen que te fijes en un título, cuando son muy buenos. Pero este apartado no esperamos que sea tan destacable cuando hablamos de consolas portables. Sin embargo, una tuvo mucho mérito por los juegos que pudo correr, y esta es la PSP. Así que hoy haremos un repaso de los 11 juegos que más llegaron a exprimir esta consola. 11 juegos que en algunos casos impresionaron por el simple hecho de que salieran para la misma. Y debo aclarar que puede que me pase uno que otro juego que de forma meritoria merezca entrar en el top. Por si tu conoces alguno déjamelo saber allá abajo en un comentario, para seguir preparando una posible segunda parte. Aunque está difícil, pero bueno ya sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja, y vamos a empezar con este top 11 juegos más exigentes de la PSP. Número 11 Tekken 6 Y vamos a comenzar por una de las sagas de pelea con más renombre en la industria, y que hizo un gran trabajo para adaptarse a esta consola. Me refiero a Tekken 6, que también está para PS3 y Xbox 360. Y ya eso les debe dar una idea de lo pesado que era, ya que en esta ocasión teníamos a un título que salía únicamente para la séptima generación de consolas, y aún así lo pudieron llevar a esta consola portable que tiene muchas más limitaciones que las ya mencionadas, y sin sacrificar muchos aspectos visuales en el proceso, ya que los escenarios tenían un muy buen acabado. Los personajes también se veían muy bien, aunque claramente con una resolución menor a la de las otras versiones, pero esto hacía que la fluidez fuera muy buena, y todo esto hizo que se ganara los honores de abrir este top. Número 10 Soul Calibur Broken Destiny Y vamos a proseguir con otro juego de pelea, y en este caso nuevamente es una saga de renombre. Me refiero a Soul Calibur, con la entrega Broken Destiny, que salió únicamente para esta consola, y está solo un poco por encima de Tekken 6, porque se llega a notar un apartado visual un poco mejor, o al menos no se nota tanto un bajón de resolución como en el juego de Bandai Namco. Y bueno, es entendible ya que este título fue desarrollado únicamente para esta consola. El juego cuenta con unos modelados muy buenos, viéndose muy bien los personajes y los mapas. Los efectos tampoco estaban tan mal, y las interacciones con los escenarios también le daban un toque interesante, resultando en el juego de pelea que probablemente más exprimió a esta consola. Número 9 Burnout Legends Ahora en el puesto 9 pasamos de los coñazos a la conducción, y es con nada más y nada menos que con Burnout Legends, que además de salir para la PSP, también salió para la Nintendo DS, y este título llega a exigir tanto a esta consola, debido a que priorizó la reacción y destrucción de los vehículos en cuanto al daño se refiere, por lo que podemos ver a nuestro carro volverse mierda, literalmente, por lo que las físicas y modelados que tuvieron que programar para llevar esto a cabo, no fueron nada sencillas. Y bueno, también a nivel general el juego se ve muy bien, tampoco algo como para ponerlo en el periódico, pero no se ve tan mal. Y bueno, el rendimiento también está brutal, así que ver las colisiones a una cantidad de frames muy buena, pues no está de más. Número 8 Midnight Club Y bueno, si estamos hablando de títulos de conducción, no podemos dejar por fuera a la saga insignia de Rockstar, en cuanto a carrera se refiere. Y estoy hablando de Midnight Club, y para esta consola específicamente la tercera entrega, Dope Edition, que también está para la PS2 y Xbox clásica, y la LA Remix. Ambos títulos tienen el sello de esta compañía, la cual como siempre intenta entregar lo mejor con cada uno de sus lanzamientos, o bueno, al menos en aquella época. Y con estos títulos quisieron hacer una muy buena conducción, con unas físicas exquisitas, en las que se sentía el movimiento semi-realista del vehículo, y no conforme con ello también se puede notar el muy buen apartado visual, en el cual claramente destaca más el LA Remix, siendo uno de los títulos de conducción que mejor se ven en esta consola, por no decir el mejor. Número 7 Silent Hill Origins y Shattered Memories Y ya en el puesto 7 tenemos a una saga que tiene la fama de saber lidiar con las limitaciones de los sistemas. Hablo de Silent Hill, y concretamente el Origins, que está para PS2, y el Shattered Memories, que igualmente también está para PS2 y Wii. Ambos títulos presentan un gameplay diferente, y por lo tanto suelen variar las cosas en las que destaca cada uno. El Origins al ser en una vista más al estilo clásico de la saga, nos dejaba ver escenarios con mucho detalle. También una iluminación que tenía en mente cagarte, pero que estaba trabajada de la mejor manera, y todo eso también lo podemos presenciar en el Shattered Memories. Solo que con una cámara en tercera persona, un mejor cuidado en los modelados, y una iluminación aún más trabajada. Pero en ambos tenemos presente la típica niebla, que por más de que sirva para ayudar a la consola en cuanto a rendimiento, por sí sola también come una gran cantidad de recursos, ya que está muy pero muy bien cuidada. Número 6 Crysis Core Final Fantasy VII Y parece que en este top solo hay franquicias destacables, ya que ahora pasamos a un spin-off de Final Fantasy VII, el Crysis Core, que salió para esta consola, pero también se puede jugar en Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series X y S. Este se pudiera decir que es el mejor spin-off que se llegó a hacer de Final Fantasy VII, y esto se pudo notar también en el apartado gráfico del título para PSP, ya que entre lo más destacable encontramos un gran detalle en los personajes, también habían ciertos efectos visuales increíbles que hacían que algunos combates se vieran espectaculares, y además de todo las cinemáticas del título se hacían con el propio motor del juego, así que hasta en esas escenas el PSP tenía que estar trabajando a toda máquina. Número 5 Y poco después de la mitad del top nos topamos con un juego peculiar, pero no deberías dejarte llevar por su apartado artístico, ya que Kingdom Hearts Birth By Sleep llega a exigir a esta consola como pocos juegos en el catálogo. El título solo salió para PSP, y la verdad es que lo trabajaron de una manera excelente, porque los personajes fueron muy detallados, tanto en modelados como en animaciones faciales, los mapas eran amplios y tenían una gran cantidad de enemigos que llegaban a cargar de mucho trabajo a esta consola, y aún más si sumamos la calidad y cantidad de los efectos que podía haber en los mismos. Y por supuesto también teníamos presentes grandes voces, cosa que es común en esta saga, pero que impresionaba ver todo junto en una entrega para PSP. Número 4 Monster Hunter Portable Third Y ahora antes de entrar al top 3, vamos con un juego que es sumamente amplio, y que cuesta creer que pudiera salir para esta consola. El título en cuestión es Monster Hunter Portable Third, que salió también para la PS3. Este título resulta ser masivo, cosa que era impensable ver en esta consola, ya que encontrábamos una variedad de regiones, cada una con su propia atmósfera que te envuelve. Otra cosa en la que veremos variedad es en las criaturas, las cuales obviamente están dispersas en las diferentes regiones, pero todo esto está bajo un apartado visual sumamente bueno, y un apartado artístico bellísimo, que además estaba adornado con un gran rendimiento, cosa que era impensable para un juego de estas dimensiones. Número 3 Metal Gear Solid Peace Walker Y ya entrando al top 3 tenemos la presencia del Big Boss. Así es, hablo de... Con el Metal Gear Solid Peace Walker, que desde ya les digo que no tiene nada que envidiarle a los primeros 3 títulos de esta saga. Este juego además de estar disponible para esta consola, también se puede llegar a jugar en PS3, 360 y PS Vita. Y es que lo que más se le suele atribuir a esta entrega, es que llega a tener un apartado gráfico completo. Con esto quiero decir que se llega a ver muy bien, sin perjudicar ni el rendimiento, ni el apartado visual, ni el gameplay, ya que la vegetación era la necesaria. La cantidad de enemigos en los escenarios, humo y demás efectos, eran la justa para que el título luciera muy balanceado y atractivo visualmente. Metal Gear Solid Peace Walker Número 2 God of War Ghost of Sparta Y antes de culminar obviamente no podía haber un top de una consola de Sony sin que apareciera un God of War, en este caso el Ghost of Sparta, el cual también se puede jugar en PS3 a través de la Origins Collection. Y bueno que decir de este título, por lo general la saga de Kratos, suelen exprimir todo el potencial de las consolas en las cuales salen. Y bueno nuevamente este no fue la excepción, de hecho el motor gráfico fue hecho de cero, para sacar la mayor calidad gráfica de esta consola, por lo que veremos escenarios detallados, hasta más no poder, enemigos y voces de gran tamaño, efectos visuales que te dejan boquiabierto, y además todo ello con un rendimiento bestial, que hace que el juego tenga un ritmo frenético, y además que lo pueda mantener, ya que tiene muy pocos bajones de FPS. Número 1, Grand Theft Auto, Liberty City Stories, y ahora en el número 1 nuevamente hace presencia Rockstar, y para traernos a nada más y nada menos que un GTA, en este caso el Liberty City Stories, que también está disponible para PS2, PS3, IOS y Android. Y es que para mí, este título llega a ser el más pesado de esta consola, ya que cuenta con una cantidad de eventos, y cosas en pantalla, que están ocurriendo en simultáneo, en un mapa sumamente extenso. Y ese simple hecho hace que me quede impresionado, con el gran trabajo que hace la PSP, para poder moverlo todo, sin que se vaya a la verga el rendimiento, o que se prenda a fuego la consola. Y puede que no consiga los escenarios más detallados, de todo el catálogo de la consola, o interiores hechos al milímetro, pero aún así, el juego tiene un gran apartado visual. Y con todo lo que mencioné antes, me impresiona muchísimo, que este título pudiera estar en esta consola. Pero lo que más me impresionaría, es el comentario que me tienes que dejar allá abajo, ya sea tu opinión de alguno de estos juegos, sobre el top, o si crees que olvidé alguno, que probablemente sí lo haya hecho. Déjamelo saber allá abajo, que siempre los leo y respondo, o al menos es su intento, y cada vez se me está haciendo más jodido. También apoya este video con un buen like, para seguir haciendo más tops como este, y suscríbete y activa la campanita, que es gratis coño, y para que así también estés atento, a cuando los suba. Y por desgracia, hemos llegado al final de este video, pero quiero agradecer a mis miembros del canal, quienes son John Pontigo, Sama, Avatar Katara, Goodwin Yamil Gomez Franco, y Xavi Forno. En serio agradezco su increíble apoyo, ya que es imposible que traiga este tipo de contenido al canal, con su ayuda monetaria. Y ya sabes que si tú te quieres unir, abajo al lado del botón de suscribirse, o suscrito si me hiciste caso, en el botón que se llama unirse, tendrás toda la información. Al igual que en la descripción tendrás un link directo para hacerte miembro, que así es mucho más fácil. Si te unes obtendrás ventajas exclusivas, pero en verdad les estoy muy pero muy agradecido, a ustedes 5. Ahora quiero enviar saludos a Leonardo Lara. Muchísimas gracias por comentar y por el apoyo mi bro, y recuerden que abajo en la descripción estará un link a mi grupo de Discord, donde podrás conseguir a compas como tú a los que les gustan mis videos, charlas de vez en cuando, saber cuándo hago directo, o cuándo coño los vuelvo a hacer, cuándo subo video, y demás información del canal. Por ello quiero agradecer al Panacedrito, Jodavier, Trivial Murphy, Gamer Tidor, y el Fabric, quienes son el staff del grupo. Pero bueno, espero que te haya gustado este video, y que le des una oportunidad a alguno de estos juegos, sumamente exigentes. Sin más, eso ha sido todo por el video de hoy, si te gustó por favor dale me gusta, no olvides suscribirte por más contenido de este canal, comenta lo que te gustó del video, comparte si puedes, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.